Hola que tal a todos amigos, como están? Espero que se encuentren muy bien, aquí es su amigo Conan, un video más aquí en Conan Gaming World. El día de hoy es un video diferente ya que es un video mostrándoles a ustedes lo que tengo en mente de hacer un proyecto nuevo. El proyecto FIFA Fitness y consiste básicamente en ponerse en forma, mejorar nuestro estado físico, mejorar nuestra salud, llevándola de la mano con el juego que todos queremos, entre comillas. La intención de este video es compartir contigo mi entrenamiento de 18 semanas para mejorar mi condición física y tener una mejor salud. Cada semana de esas 18 semanas la rutina cambiará, es decir, cada semana tendremos una rutina diferente para que no sea tan monótona y sobre todo para que esto sea más divertido. Como puedes ver en tu pantalla, tenemos tres partes de este entrenamiento. Básicamente tenemos la parte del entrenamiento de resistencia. ¿Y qué quiere decir eso de entrenamiento de resistencia? Bueno, básicamente son los ejercicios que haremos durante la rutina. Pueden ser dominadas, pueden ser jalones, puede ser polea, pueden ser lagartijas o flexiones como le llaman, abdominales, toda esa serie de ejercicios. En la segunda parte tenemos algo que dice entrenamiento de intervalos o entrenamiento anaeróbico. Este entrenamiento básicamente consiste en ejercitarnos mediante entrenamientos de alta intensidad y puede ser como correr, puede ser como nadar, puede ser como andar en bici, etcétera, etcétera. Pero todo este entrenamiento lo haremos de forma de intervalos, es decir, lo que se denomina entrenamiento HIIT, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Es un entrenamiento que en lo personal me gusta muchísimo, me encanta. No son muy largos los entrenamientos en comparación como por ejemplo salir a correr una hora. Estos entrenamientos de alta intensidad básicamente duran 22 minutos, 25 minutos, dependiendo pues el tipo de entrenamiento que estés llevando. En mi caso duran 22, 25 minutos. El entrenamiento de resistencia será llevado a cabo los días lunes, miércoles y viernes. Y el entrenamiento de intervalos o el HIIT será llevado a cabo los días martes, jueves y sábados, siendo el domingo el día que tendremos para descansar. Además, los días domingo también vienen con sorpresa ya que los días domingos tendremos la oportunidad de comer una sola comida que nosotros queramos. El famoso cheat meal, por ejemplo. Si dan las 3 de la tarde, estás con tu novia y tienes ganas de comer pizza, hombre, cómete un par de rebanadas de pizza que son bien aceptables el domingo. En pocas palabras, el día domingo podrás comer algo que te guste sin sentir remordimiento, ya que tendrás en cuenta que de lunes a sábado estarás a tope con tu alimentación adecuada. Y con esto de la alimentación pasamos al tercer y último punto y es que sí, la alimentación es uno de los puntos más importantes de este plan de entrenamiento. Yo no soy médico, no soy doctor, pero lo que sí te puedo decir es que tienes que comer lo que necesitas diariamente y no más. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito 2,500 calorías durante el día para mantener mi peso, bueno, si yo quiero bajar un poquito y quiero tonificar y quiero ver un poquito más esbelto, debería de reducir esa ingesta a 2,200 calorías, 2,100 calorías para hacer una pequeña diferencia en lo que necesito con lo que voy a comer. Para que esa diferencia, ese déficit calórico, se vea reflejado poco a poco en la pérdida de peso. Ahora también, tampoco hay que exagerar, si yo necesito 2,500 calorías diarias para mantener mi peso, no voy a bajar a consumir 1,500 calorías, es demasiado. Bajaría yo unas 300, 400 calorías para hacer esa pequeña diferencia de ingesta calórica. Como comenté anteriormente, si yo necesito 2,500 calorías, voy a consumir 2,100 calorías para empezar a hacer mi déficit calórico. Ok, pero ahora tú me vas a preguntar, oye Conan, ¿y cómo sé cuántas calorías necesito consumir diariamente? Y yo te voy a responder. Hay dos opciones para conocer ese dato, mi hermano. La primera opción y la más recomendable es acudir con un médico o con un nutriólogo para que te dé ese cálculo y te dé cuántas calorías necesitas. Sin embargo, gracias a la tecnología del día de hoy, tenemos varias aplicaciones que nos ayudan a resolver ese cálculo y lo hacen de forma precisa. Puedo decir por experiencia, en la aplicación MyFitnessPal, o MyFitnessPal, como quieras llamarle, me calculó esa ingesta calórica y la verdad, me sentí bastante bien. De hecho, el cálculo para saber cuántas calorías necesito diariamente la encuentras en mi página o en mi blog personal acerca de este entrenamiento, que obviamente también te dejo debajo de este video, para que tú puedas checarla. Hay varias calculadoras que te ayudan a calcular el índice de grasa corporal, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Obviamente, cada calculadora tiene una pequeña introducción para que tú veas qué te va a calcular. Sin embargo, lo importante es saber cuántas calorías necesito yo diariamente para comer. Y es por eso que yo te recomiendo la aplicación MyFitnessPal, que es la aplicación que yo uso para hacer esos cálculos y obviamente para llevar un control de lo que como. Recapitulando, tenemos tres cosas. Entrenamiento de resistencia, entrenamiento de intervalos y alimentación adecuada. El entrenamiento que estoy presentando el día de hoy, ya lo he hecho. Lo hice el año pasado, quise hacerlo de forma aislada para saber cómo respondí a mi cuerpo y la verdad, pues me gustó. Sinceramente, puedes ver en pantalla en estos momentos cómo fue la transición de cómo empecé y cómo terminé en esas 18 semanas. Tengo que señalar también que este entrenamiento no está enfocado a convertirte en un culturista profesional de élite. Es decir, si eres chica o si eres chico, no esperes ver cambios como los que vemos en revistas o como los que vemos en internet de gente muy preparada, muy competente en este ámbito. Porque lo que hacemos nosotros es simplemente entrenamiento para mejorar nuestra apariencia, también para mejorar nuestra salud. Pero vuelvo y repito, para verte como un modelo, se necesita un poquito más de entrenamiento, un poquito más de tiempo y obviamente un poquito más de asesoría. Lo que yo busco con esto es básicamente compartir lo que es mi plan de entrenamiento, llevarlo a cabo y quien quiera hacerlo, adelante, puede hacerlo sin ningún problema. Este señor, ¿sabes quién es? Es Cristiano Ronaldo. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Sí! Este man, este man es una motivación muy grande para todos aquellos chicos jóvenes que hacen ejercicio y que quieren mejorar su rendimiento en el campo. Esa motivación debes de tenerla siempre. Voy a entrenar porque voy a ser un poquito mejor, voy a correr más rápido, voy a aguantar mejor. Coño, vamos a entrenar. Esa motivación es la que quiero. Bueno, si vas a trabajar, si vienes de la uni, ¡ay, tengo flojera! ¡No, no, no! A ver, tengo flojera pero tengo que entrenar, tengo que entrenar, vamos a entrenar. O sea, tienes que entrenar para que empiece a ver un poquito ahí de cambio. ¡Ah, vamos, vamos, vamos! O sea, esa es la motivación, esa es la motivación. Es la motivación. Para que esta madre crezca, para que esta madre crezca más. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo quiero que entiendas. Esa motivación es la que quiero tope, hermano. O sea, hagas este entrenamiento o hagas cualquier entrenamiento o te metiste a un gimnasio con un instructor y el instructor te está ayudando, hermano, ese tiempo, aprovechalo. El instructor va a estar para ahí, te va a ayudar, coño. Eso es lo que yo quiero, que te motives. Ya entraste en este pedo, ahora sigue adelante, sigue adelante, entrena, 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 entrena. Y no hay límite. Podrás descansar un mes, si quieres. Descanso un mes, un par de meses, llévate la leve también. Pero que esto no se vaya. O sea, lo que quiero decir, si tú ya entraste a entrenar, te empiezas a ver mejor, empiezas a ejercitarte. Ah, cabrón, mira, ya me va mejor. No lo dejes un año. No lo dejes dos años. Sí. Tómate un descanso de un mes, dos meses si quieres. No hay problema. Somos humanos. Tenemos derecho a hacer otras cosas. Pero no lo alejes de tu vida. O sea, el entrenamiento no lo alejes de tu vida. Manténlo presente. Manténlo presente. Es por eso que las imágenes que vas a ver a continuación son las imágenes que me tomé el día de hoy. De hecho, hoy me resuelve. Me resuelve para estar un poquito más presente en este video. Pero las imágenes que estás viendo a continuación son imágenes que me tomé el día de ayer. Básicamente yo dejé de entrenar en septiembre, octubre, agosto. En agosto. En agosto. A ver. Sí. Por septiembre más o menos. No recuerdo bien. No recuerdo bien. Ahí se ve la fecha. Yo dejé de entrenar. O sea, cuando terminé el plan de entrenamiento de 18 semanas, yo dejé de entrenar. Vino Navidad. Vino Año Nuevo. Y hasta apenas ahorita, terminando enero, voy a volver a empezar a entrenar. Es por eso que dejé un poquito de tiempo para que tú vieras las imágenes de ahora. Y las imágenes de cómo había terminado. ¿Vale? Entonces, como puedes darte cuenta, tampoco quedé tan hecho a la fregada como al principio. ¿Vale? Pero sí subí de peso. La verdad. Ya pesaba yo 86 kilos. Ahorita me empecé de peso 91. Los datos de mi físico ya los pudiste ver. Entonces, hermano, si estás interesado en entrenar, entrena, mídete, toma tus medidas, mide tu bíceps, mide tu bíceps derecho, tu bíceps izquierdo, la apertura de tu pectoral, de tu pecho, tu cintura, tus pompis si quieres. No sé. Mide todo para que tú al final digas, ay cabrón, yo se me hizo más grande. Mira, mira. O sea, más que nada para llevarte un control, ¿no? Obviamente los ejercicios que hay en las rutinas, no todos los pueden hacer y no todos pueden hacer las repeticiones que marcan. El entrenamiento te pide aquí que hagas 20 lagartijas. Tú solamente puedes hacer 5. Bueno, entonces haz 10. Exígele a tu cuerpo que tu cuerpo haga las 10. Si tú puedes hacer 5 seguidas y ya te cansaste, haz las otras 5. No importa que te esperes un poquito. Esfuérzate. Coño. Ah, ya no puedo. Ah, no, sí, a ver otras 5. Ah, ya. Ok. Poco a poquito. Vamos de menos a más. Después te vas a exigir hacer las 10 de jalón. Y después que hagas esas 10, vas a hacer 15. Vas a hacer 10 primero y luego las otras 5 las haces después de tomarte un pequeño break. ¿Ok? Quiero que entiendas eso. Quiero que entiendas que la idea es esforzarse para que el cuerpo vaya acoplándose a un mejor entrenamiento y que el entrenamiento a su vez vaya siendo un poquito más duro, obviamente. ¿Vale? Hermano, no me queda más que decir me despido. Ojalá te motives. Cuídate mucho. Empezamos el entrenamiento FIFA Fitness 2020 y nada, dependiendo la gente que vea que se interese en este pequeño plan podríamos hacer una dinámica. No sé, se me ocurre que al final de este entrenamiento el mejor cambio o el cambio físico más chidori gane un FIFA 21. Yo no digo más, no digo más. Lo dejo al aire, ¿verdad? Lo dejo al aire y le digo, el tema fitness me gusta mucho y si puedo ayudar y combinar los dos parámetros de mi canal que es fitness, entrenamiento y el tema FIFA, hombre, sería una maravilla. Hermanos, yo me despido. Cuídense mucho. Mi nombre es Conan y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.